Una cosa es ser, digamos, quien articula diálogo y otra cosa es liderar y tomar decisiones y saber decir que no y saber decir que sí y saber plantarte y mostrar una actitud que es la actitud que la Argentina necesita. El 11 de diciembre necesitamos un presidente con capacidad de diálogo pero con autoridad política.